Él es Don Baudilio Rivera. Lleva dos años viviendo en el hogar de ancianos Monseñor del Finquesada en Pérez Celedón. A pesar de haber nacido en Puriscal, el amor lo trajo hasta el sur. Un amor que lleva más de 50 años y que lo ató al cantón generaleño, donde ahora dice estar feliz con el trato que le dan en este hogar. Bueno, cuando yo vine aquí, yo entré aquí como a los 15 días que yo ya entré, yo no me hallaba. Yo me acordaba de todo, de la casa, de lo que yo tenía, de mi trabajar, de trabajar. Pero de ahí para acá, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo ha sido la convivencia aquí con los compañeros? Muy buena, demasiado. Sí, muy buena. ¿El trato que recibe? Muy buen trato, demasiado. A mí me, bueno, yo no he trabajado, pero a mí me quieren mucho, porque yo me he portado muy bien. Yo soy de los mandados aquí. Gabriel, usted me dice que viene de Puriscal, ¿verdad? Cuéntanos un poquito la historia de por qué de Puriscal aquí apenas. Yo nací de San Rafael de Puriscal. Nací de San Rafael de Puriscal. Después de ahí, San Rafael, o sea, lo fuimos cuando me llamaban Túfares, pequeñito, y ahí me crié. De ahí me crié. Entonces me vine aquí para General, conocí la chamaca y la dejé novia y cuando regresé a los tres meses me casé con ella. Muy bien, muy bonito. El amor lo trajo a Pérez. Lo traje a Pérez, sí. Y tenemos 52 años de casado. La cómoda y feliz posición que tiene don Baudilio en Pérez Celedón es una realidad que todos desean para los adultos mayores. Sin embargo, en la celebración del Día contra el Maltrato, Abuso, Marginación y Negligencia contra el Adulto Mayor, los datos son rojos y la violencia está presente contra este grupo dorado de la población. Hablar de un tema muy sentido y muy dolido, que no importa cuán grave haya sido la falta que ha cometido la persona envejeciente durante su proceso de envejecimiento, no es la edad adulta mayor la adecuada para llegar a sacarse el clavo, como decimos en el pueblo, y con ello dejarlos abandonados, no prestarles la atención o maltratarlos en las diferentes formas, como pudiera ser psicológica, física, mental, sexual, incluso han habido lamentables hechos de violencia sexual en contra de población adulta mayor. Una de las buenas noticias que llega este 15 de junio a los adultos mayores es que gracias a un nuevo convenio entre el Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores y las autoridades se le dará un mejor acompañamiento a los ciudadanos de Oro para que los casos de violencia tengan una respuesta más oportuna. A través de una llamada del 911 se va a requerir la presencia policial también en el sitio, tanto de la Policía de Tránsito o de la Policía de la Guardia Civil, la que esté más cercana, para que también ahí mismo en el autobús, dependiendo de que la agresión sea del chofer o de cualquier usuario, pueda levantar el policía, el parte policial y pues darle curso a ese mecanismo de protección. Son muchas las deudas que nos quedan, en realidad no podemos hablar de que hemos cumplido a cabalidad porque es mucho el trabajo, poco el tiempo y los recursos escasos, pero ahí vamos saliendo, vamos saliendo. Creo que si hay más en esta administración, que todas las administraciones juntas desde que se fue el CONAPA. El maltrato en los autobuses es lo que más se da en el país, por eso ahora se contará con la cooperación de la línea de emergencia 911 y fuerza pública para que un adulto mayor pueda denunciar a un chofer o pasajero en el instante y se realice la atención de manera rápida. Y ahora es interesante porque en el caso de los autobuses, al carecer la persona adulta mayor de un medio de notificación, hacía que todas las denuncias que se ponían quedaban en cero. Yo creo que esto le va a poner cero tolerancia al abuso, cero tolerancia al maltrato y vamos al unísono a decir vamos a bajar la cita de abuso y maltrato en el país. Las agresiones en autobuses son una de las más frecuentes y según registros del CONAPAN, son las que menos se resuelven en favor del afectado. Este convenio se hizo oficial a partir de este miércoles 15 de junio.